¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a mi resumen de Raw del 25 de noviembre del 2024. El programa comenzaba con la llegada del campeón mundial y el que un día era conocido como el Gin Genegal. Gunter iba a ser entrevistado por Jackie Redmond, pero antes de que dijese una sola palabra, apareció Jamie Emprice. El Boricua venía con ganas de volver a humillar al bueno de Gunter, tanto verbal como físicamente. Jamie Emprice dice que está aquí para comprobar si su rival se atreve por fin a decirle cosas a la cara. El Boricua le vuelve a decir que ya no es el de antes, que el viejo Gunter tenía un aura bestial. Y este ya no la tiene, de hecho no tiene nada. Lo que sí que tiene es un grandísimo problema. Y Damian dice que ese problema hará que en Survivor Series deje de ser campeón mundial de los pesos pesados. Después de haber estado completamente mudo, Gunter optó por atacar a Jamie Emprice, pero tampoco tendría mucha fortuna por aquí. Porque cuando se quiso dar cuenta, el Boricua lo tenía cargado sobre sus hombros para aplicar ese Razor's Edge contra la mesa de comentaristas. Gunter ha tenido que ser muy mala persona para recibir tremenda nerfeada por parte de Triple Netflix. Vemos al equipo Face de las Wargames femeninas preocupadas por la ausencia de Jade Gargill en ese combate. Y es que tienen muy pocos días para encontrar a alguien que la sustituya. Rhea Ripley aparecía con cara de pocos amigos para poner un poquito de orden y dice que lo único que quiere es poder encargarse de Liv Morgan. Bianca Blair dice que esta noche se ocupará de obtener la ventaja de combate ganando a Naya Jax mientras ellas encuentran a la quinta compañera. El primer combate del programa sería un tornado tag team entre la Latino World Order y American Maze. Se agradece bastante tener una lucha por pareja sin relevos. La verdad, a priori el combate tiene una pintaza tremenda. Aunque tengo que reconocer que el combate seguramente luzca mejor en highlights en formato de resumen que lo que viene siendo la lucha al completo. Son cuatro excelentes luchadores pero en algunos momentos se sintió una falta de coordinación entre los dos equipos. Como que el combate no acababa de tener un ritmo muy fluido. Parecía que se tenían que pensar demasiado lo que iban a hacer. American Maze la verdad que viene de arrastrar una tremenda mala racha de derrotas que terminaría esta noche. Y es que el maestro Gable le puso la máscara del revés a Rey Misterio para que se zampase el todopoderoso paquetito en un final de combate bastante original. Vemos al Judgement Day reunido con el bueno de Arthruth uniéndose a la charla. Luego Finn Balor muestra bastante preocupación por un par de cositas. Primero porque por culpa de Dominic, Jamie and Priest está cerca de recuperar el cinturón. Y segundo por la World Games femenina. Y es que Ria Replay ha vuelto. Lo importante es que ellos hoy lograrán retener sus títulos en pareja contra los War Riders para continuar con el legado. Les recuerda a todos que en este grupo no hay líderes. Solamente una gran familia feliz. La verdad que sonaron bastante irónicas las palabras del bueno de Finn Balor. Ahora teníamos una lucha mano a mano entre la elegancia alemana y la bestia Bron Breaker. La semana pasada Bron Breaker puso el campeonato en juego ante Seymus y Ludwig Kaiser se encargó de dejar el combate sin resultado. La verdad que buena rivalidad la que nos están dando a tres bandas eh. Y seguro que si él ya no estuviese lesionado lo tendríamos por aquí metido. Es muy raro lo de Bron Breaker con el público. Me explico. W no quieren casiarlo ni como Face ni como Hill. Hubo ratos donde Ludwig Kaiser lo dominaba y el público lo apoyaba a más no poder. Pero en cambio cuando era Bron Breaker el dominante lo abucheaban. El final del combate me parecía bastante predecible y efectivamente cumplió con lo que imaginaba. Y es que el guerrero celta Seymus apareció para devolvérsela a su fella Ludwig Kaiser. Atacándolo tal y como hizo él la semana pasada. Luego tuvieron que salir varios oficiales incluido el engominado de Adam Pearce para confirmar una triple amenaza por el título intercontinental en Survivor Series. Los Susu y Sami Zayn eran entrevistados en backstage y todavía se les ve sorprendidos por todo lo que ocurrió el pasado viernes. Eso sí, Sami Zayn tiene dudas sobre si confiar o no en CM Punk. Pero le dará una oportunidad. Después del regreso de Polito y teniendo ya un quinto acompañante solo falta ganar la ventaja del combate. Así que confirmaron una lucha entre Jey Uso y Jeyko Fatou para este viernes. Y ahí se decidirá cuál de las dos Bloodlines tendrá la ventaja en World Games. Se venía a continuación esa lucha por los campeonatos mundiales en parejas. Combate que tuvo que darse en teoría en Crown Jewel hace un mes pero que lo han alargado hasta la pasada noche. Esto significaría la segunda defensa titular del Jasmine Day en tan solo 160 días. Increíble, ¿eh? Dejando la ironía a un lado me parece terrible, la verdad. No entiendo la razón por la que tienen esos títulos tan ignorados. Sobre todo con la variedad de equipos que tiene WWE. El combate fue, pues bueno, sin más, no lo vamos a negar, chicos. Estaba convencido de que con lo fuerte que llegaban los vikingos saldrían vencedores pero me equivoqué. Porque gracias a la distracción del resto de miembros del Día del Juicio y gracias también al todopoderoso paquetito, el Judgment Day retenían los campeonatos mundiales de parejas. Vemos un vídeo en honor al New Day y ese décimo aniversario de la facción. Confirmaron que la próxima semana en Monday Night Raw tendrán un segmento especial para celebrarlo. La verdad que muy top el vídeo, pero el auténtico cine venía ahora. Kofi Kingston y Xavier Watts se enfrentaban en una lucha por equipos a la Alpha Academy y ojo con los atuendos. Kofi Kingston venía de Goku y Xavier Watts de Black Goku. No hace falta decir quién de los dos será el Gil. Tras no entenderse para nada en el arranque de la lucha, fueron literalmente escuaseados por la Academia Alpha. Total, que el cámara los siguió hasta backstage y ahí tuvieron el mejor segmento del New Day en muchísimos años. Abrieron el baúl de la mierda y de los rencores. Entre otras cosas, Xavier Watts le dijo a Kofi que si un día fue campeón mundial era gracias a él y que luego lo echaría a perder contra Brock Lesnar en tan solo 4 segundos. Kofi le responde diciendo que a diferencia de él y de Big E, Xavier Watts no solo no ha sido nunca campeón mundial, sino que no ha sido capaz de conseguir un campeonato en solitario. Ahí le rompió el cora, la verdad. La cosa se pone muy tensa para ese décimo aniversario del próximo lunes en Raw. Vemos un segmento del testículo final donde estos dejarían sola a Scarlett en el camerino mientras se van en busca del tío Horny y sus panitas. Cuando Scarlett se quiso dar cuenta, Nikki Cross estaba ahí observándola. Más tarde, el Final Testament regresaba al camerino y estaba todo destrozado, con Scarlett tirada en el suelo. Nikki Cross les había dejado el siguiente mensaje en el espejo. Todo el mundo tiene algo que perder. El nuevo campeonato intercontinental femenino había sido presentado en este Raw pero horas antes, cuando el programa ni siquiera había comenzado. Cosa que la verdad no entiendo, pero bueno. Adam Pearce confirmó que el torneo para determinar la primera campeona de este título comienza el próximo lunes. El main event de este programa lo protagonizaban Bianca Belair y Naya Jax. Lucha para ver cuál de los dos equipos tenía ventaja durante las World Games. Es decir, si ganaba Bianca, el equipo de las Faces estaría todo el rato en ventaja numérica hasta que el 100% de las participantes entren a las World Games. Y lo mismo si ganaba Naya Jax para el equipo de las Hills. El combate para mí fue bastante cumplidor. Con una Bianca Belair que obviamente carrileó de manera fuerte el combate y con la gigante dando una lucha bastante decente, oye. Lo importante aquí era que las Faces necesitaban sí o sí una nueva compañera que sustituya a Jade Cargill. Y esa luchadora sería nada más y nada menos que Bayley. La role model apareció para ayudar a Bianca Belair a llevarse el triunfo y colarse directamente en unas World Games femeninas en las que no iba a estar en un principio. Y con esto, chicos, poníamos punto y final al role previo a Survivor Series. Vamos a repasar los puntos buenos y no tan buenos de este programa. Me quedo con Jamie and Priest. De verdad, me está encantando el boricua en esta rivalidad. Ojalá que sea nuevo campeón. El combate entre la Latino World Order y American Mate ha estado bastante decente. Y el final me ha hecho reír. ¿Para qué engañarnos? Luego la rivalidad por el título intercontinental así tan caótica. Tiene buena pinta, la verdad. Y por último, el segmento del New Day. Sin lugar a dudas, mi momento favorito de todo el programa. Nunca pensaba que un segmento del New Day sería lo mejor de un Monday Night Raw. Lo malo, pues que la nerfeada Gunther está siendo histórica. Se lo están cargando, lo están pisoteando. Solo falta que a Damien Priest le escupa en la cara. Luego la victoria del Judgment Day me ha parecido una decepción, pero yo creo que los War Riders se lo quitarán más pronto que tarde. El combate entre el New Day y la Alpha Academy, pues bueno, ha sido lo que ha sido, panas. Y por último, no me presentes un nuevo título fuera del aire, por favor. ¿Qué importancia le estás dando? Lo voy a probar, pero muy justito, ¿eh? No le puedo dar más de un 5 sobre 10 a Monday Night Raw. Se nota que WDW se está guardando toda la artillería para Netflix. Está siendo un final de año un poquito complicado, chicos. Ahora quiero saber vuestra opinión en comentarios. Y por supuesto que reviséis si estáis o no suscritos al canal. Y si no lo estáis, suscribíos, panitas. Yo antes de marcharme le voy a mandar un saludete a 5 miembros del canal. Hoy saludamos a Misauri Alday, a El Chimico, a Suwander, a Tomás Rodríguez y a Luis Rogelio. Si queréis aparecer en el siguiente vídeo del canal y participar en sorteazos mensuales, solo tenéis que ir a la descripción del vídeo y uniros a la membresía. Si os ha gustado este resumen de Monday Night Raw, os dejo por aquí el vídeo que subí en el día de ayer repasando esa traición de Polito Heyman a Roman Reigns. Y muy importante, para estar atentos al futuro contenido, suscribíos al canal. Y sin más panitas, que tengáis un muy buen día, yo os mando un saludete y adiós.